Hola y bienvenidos a un nuevo video en Slug It Out 2 En el cual vamos a probar las mejores Slugs malvadas del juego, obviamente Así que antes de todos da tu like, primero vamos a reclamar este cofre gratuito, a ver que nos toca Bueno, vamos a ver que tal, 100, 100, ok, todos 100 Primero vamos a conseguir las Slugs que estoy pensando que necesitan para este video Ok, vamos a abrir esto, que serían unos 20.000 cofres, no mentira O sea, vamos a abrir y vamos a ver que nos toca Que yo tengo en la cabeza 4 Slugs, que no me está tocando nada Tengo 4 Slugs que estoy pensando y vamos a ver si me tocan esas Slugs que estoy pensando, no me tocan nada Tú te imaginas que no me toque ningún cofre, sería muy lamentable, ¿verdad? Sería muy lamentable No quieren agarrar ningún cofre Bueno, vamos a seguir abriendo a ver que tal, porque de verdad No quiere agarrar ningún, pero ningún, nada, no quiere, no me quiere tocar nada Ok Ok, no quiere agarrar ningún Slug, pero bueno Ok, por fin, diablusa Ok, no es un Slug muy, no es un Slug que estaba pensando Pero vamos a poner, le voy a poner pausa para, o sea, tranquilicémonos todos Porque aquí si nos va a tocar No está como atadora, por fin un Slug que sí quería probar Que tengo mucha fe en el Slug Vamos a ver con la siguiente Ok, vamos a abrir, ¿por qué abrí este cofre? Ni idea, pero bueno, vamos a abrir ahora Necesitamos muchas malvadas Pero realmente solo necesito cuatro que me toquen Que es la que más me importan en este preciso momento Las demás no son tan necesarias que digamos Así que, ok, te la ataque, por fin Me tocó otra Slug que también quería, que también necesitaba Ok, vamos a ver si nos toca al instante Bueno, no, no teníamos tanta suerte Imagínate que nos toque la otra que estoy pensando Que sí, es contrabandista para, por si acaso me toca O sea, Flatulorex Ok, Flatulorex Bueno, bueno, bueno No es la mejor Slug, pero No puede ser contrabandista Nos tocó, era la que necesitábamos Y la que quería Bueno Amperio, era la otra que estaba pensando Ok, chicos Está yendo súper bien Nos está yendo súper bien, o sea De una, sí, al tope Diablusa Diaperio Está por allá, al lado de la otra Mira Aquí está, eso es una cuenta nueva Pero Ok, vamos a subir de nivel hasta el ataque Porque ya que es una Slug Bueno Ay, de una vamos a verla en Megamorf ¿Por qué no? Así que, bueno Megamorfa Ok, me gusta mucho el diseño de ella, Megamorf Así que la vamos a poner de una vez Y Amperio Ok Ya, esa matadora Vamos a subir de nivel Y vamos para Megamorfosis Ok, vamos a ver qué tal Porque de verdad Que toca, toca O sea El diseño no es que está tan espectacular Así que tú digas Wow, que hermoso diseño Lo quiero jugar todos los días Con ese diseño Ese diseño es God No, pero Ok, Amperio Yo también yendo Ok, ¿Dónde está el contrabandista? Que no la veo ¿Dónde está el contrabandista? Que no la ve Aquí está, aquí está Aquí está Ok, vamos a ponerla una vez Ah, no Primero vamos a Creo que vamos a poner a Amperio primero Amperio Ponte plan No, aquí Perfecto Y aquí tenemos a Amperio Creo que Este va a ser el arsenal que vamos a utilizar Vamos a volver a Amperio Megamorf Megamorfosis Ok, me gusta mucho el Slu De verdad Pero tiene eso así como Verpi O sea, megamorfa Megamorfa Megamorfosis O sea Contrabandista el diseño Sí, no soy tan fan O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso durado? ¿Qué le pusieron ahí? O sea, no me gusta para nada Bueno Este Vamos a Abrir un cofre de oro Ah, no No Primero vamos a abrir De este Para que nos den comida Para subida de nivel Amperio Encontrabandistas que están a nivel 1 Así que Vamos, vamos, vamos Abriendo Cofrecitos Cofrecitos Uuuu Ok, ya le dieron comida a mis looks Con eso Con este y con otro más Creo que con eso es más que suficiente Para Pues Lograr El cometido que queremos O sea, que es Conseguir las looks O sea Subirla de nivel pues Así que Yo creo que con eso 6 horas Vamos a subir ahora Contrabandista de nivel Ok, hasta nivel 9 Está aceptable Esta subió hasta nivel 14 Bueno Es una buena look también Así que Yo creo que Vamos a subir a esta Porque a Matabra Le dieron comida Entonces yo la subo Porque Más nivel Mejor Vamos a entrar En el modo historia Ah, no ¿Para qué va a entrar en el modo historia? Si yo el modo historia Lo tengo a nivel 1 Apenas No O sea, no va a valer la pena De verdad Porque o sea El modo historia Está apenas a nivel 1 O sea No va a ser bien O sea Que vamos a hacer En el modo historia Porque o sea No, yo no quiero jugar Mira, mira Está el modo historia Bueno, el caso es que Deja tu like Suscríbete Vamos Ok Ok, me gusta O sea Si este video tiene apoyo Voy a Voy a Voy a comprar una oferta Vamos a abrir esto Para que nos dé una esquina La primera que nos sale Es la que nos vamos a poner Sin duda Qué fea Kroger 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 Ah, no Aquí no es Kroger Grog Grog Gregor Dígame si se sale en la serie Yo creo que no Que digamos Oh, lo madre Está fino El arsenal Me gusta mucho el arsenal De ese arsenal de malvado Así yo lo aprobo Jugaré en un próximo video Ok Vamos a cargar Las slugs Vamos a Poner esto Aquí Oh, lo madre Se cargan rápido O sea Está bien Ok, está bien Está bien Se cargan rapidito Rapidito Ok Vamos a Ok Vamos 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 a intentar cargarlas Todas a nivel 3 Si se pueden Menos a contra De esta nivel 2 Yo creo que si lanzo Contrabandista No, pero no Me la va a quedar un rato No, la lanzo No sé Ok, ya tenemos a Amperi Amperi Ah, no Está ¿Cómo es? El ataque A Mega Y ya Tenemos esta Yo creo que La voy a lanzar Así O sea Voy a esperar Un poquitico Más Un poquitico Más Cargando esto Ya A tope Ya Vamos a Lanzar Electroshock Oh Mother Pero Está Está Triste Del ataque Esta Esta Pero Le devolvió Toda la vida Le devolvió Toda Pero Toda la vida Vamos a hacer una contrabandista Una Bebe Contrabandista Una Amperi Ay no Yo quería que durara más Pero bueno Si Grogor Qué horrible Está esa skin Boten esa skin Está horrible Bueno Creo que Les puedo comentar Del arsenal Varias cosas Me jam Bueno Ya Vieron La megamórfica Nueva Disponible Vayan a mi Video Que ya Ya Lo publiqué Ok Chicos Lo voy a tomar Capture Porque Les lo Está muy Cool Pero Bueno Qué era lo que Le iba a decir Del arsenal Les quiero comentar Que en el arsenal Yo creo que Cambiaría Muchas Cosas Del arsenal Si Muchas Cosas Diría yo Porque Les voy a explicar Por qué Quiero Cambiar Cosas Del arsenal El arsenal Yo siento Que Está Muy rota Pero Muy Pero Muy 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 Rota La slug Este Matadora O matona Porque de verdad Es una slug Que o sea Le quita mucha vida Pero también Le devuelve Toda la bien Entonces yo no le veo Motivo A la otra Del ataque Del ataque Del ataque No sé Es difícil de explicar Porque es una buena slug Que yo creo que Si la tienes Utilízala Porque no O sea Contrabandista Es una slug Que no puede faltar Pero la tienes que lanzar A nivel 1 Porque a nivel 3 Te mata A ti mismo Antes que mate Al otro Amperio Amperio Es una slug Tipo Es como su versión Buena O sea De las típicas Malvadas Que Se lanzan ahí No quitan casi Nada de vida Es esa Amperio Porque Todas las babosas Malvadas Prácticamente Todas Todas Son Son espectaculares O sea Están chetísimas Miren Yo estaba pensando Que erizo Malvada Puede ser Buena El look Pero Lo probaré En otro video O en este ¿Qué creen ustedes? Bueno El arsenal Está cool Yo creo que Si fuera ustedes Si los utilizaría O sea Es un buen arsenal No voy a decir que no Está súper bien Pero quiero probar A Piringo Vamos a ver Con esto Piringo Si sube a nivel 20 Perfecto Vamos a activar De una vez La fusión Tres mil monedas Perfecto 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 Ok Es un slug muy cool Me gusta también El diseño de megamor De esta slug Me encanta O sea Es súper espectacular Mira Es bellísimo Es bellísimo Es bellísimo Ok Ya que la tenemos en fusión La vamos a poner aquí Vamos a reemplazar A tel ataque Ok Creo que vamos a abrir Cofres para comida Porque Tenemos que subirla De nivel Ya que queremos Subir a matador O amperio O quien sea En megamorf Entonces Bueno Vamos a continuar Porque de verdad Este Yo siento que Es muy buena Slug Esta slug Pero Bueno Vamos a abrir Más cofres De esto Ya con la comida Que le está dando Creo que podemos Subirla A nivel Ok Nivel 17 Nivel Jade ¿Cómo se pronuncia Jade? O Jade Yo creo que Jade Pero Jade Es un hombre de hombre O de mujer Díganme en los comentarios Bueno Vamos a Amperio Vamos a abrir Este y otro más O este nada más Nada más Estoy segura Yo creo que corre Este otro Otro más No Ya con esto No 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 sabía Perfecto Y ve si yo sabía Que me hacían faltar No sé Una Pero no Menos mal Aquí está Así Este pudo Ok ¿Qué pedo? No Esto Esto no deja así Creo que Es una actualización Yo creo Vamos a probarla Vamos a probarla Vamos a modo duelo Ok Dijo que Están funcionando Bueno ¿Qué está pasando? Pero bueno Eso está en modo duelo Así que yo creo que Está bien Pero eso debería Como Como algo ahí Como una maquinita Pero bueno Vamos a entrar a modo duelo A ver si después Ya aparece La maquinita Perfecto Se aparece Se aparece Perfecto Vamos a cargar A este Y la vamos a desear A nivel 1 Así De patina Cargar esta El daño Que le hizo A mi El look Ya se la Ah Pero le bajó Le bajó más daño De lo que hizo Yo creo que Si una buena La utilizaría Mucha Yo se las recomiendo Si Todas las look Están viendo aquí Se las recomiendo Porque están Mejores Mabuzas Más daño Entonces si Está cool Está cool Yo quiero cargar La fusión ¿Será que le hace ¿Vamos a cargar Al adobe Esta para Le daño Tiene que ser El chabulín Colorado Si quieres un video De fusiones Déjale un like Y bueno Este Voy a comprar Una oferta Ya creo que lo dije O no sé Ah Desbloqueaste Mi difusión Ahora sí Perfecto Perfecto Quitarlo Quitaré Está super cool Es look Pero el diseño Tiene una olada Bien rara Pero no Sabía que le hacía Falta como una Maquinita O algo ahí Para que Sea tan Bien rillete Vale Pero no No sube No subes Yo creo que Cambiaría Y pondría En vez de Piringo Podría Te la paquen Pero Es decisión tuya Ya que yo estoy Recomendando arsenales Para que tú No te gastes Tus gemas En completar Este arsenal Yo te recomiendo Muchísimo Este arsenal Super cool Este Yo creo que Me voy a despedir Aquí De dejar tu like Comparte Suscribe Me voy abear De dejar tu like